Una mujer recibió nueve apuñaladas al parecer por parte de su marido en medio de una discusión hecho ocurrido en la carrera 27 calle 78 de la organización Torres de Villa del Rosario cerca de Lorenzo Morales. La víctima de este hecho responde al nombre de Marisol Cáceres Acelás, de 27 años, quien según las autoridades habría sostenido una discusión con su marido y es cuando recibe múltiples apuñaladas. Cáceres Acelás presentó herida con arma blanca en distintas partes del cuerpo y una de ellas de gravedad en el pulmón, en la cabeza y múltiples heridas en el tórax. Las patrullas del cuadrante a través de una llamada del 123 de la policía fueron alertadas y de inmediato llegaron al lugar del hecho a fin de verificar la situación para dar con la captura el supuesto responsable, el cual fue trasladado a la unidad de reacción inmediata URI de la ciudad de Valledupar para ser presentado ante la fiscalía y luego ante un juez de control de garantías a fin de judicializarlo. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.